El esposo de Keiko Fujimori, Marco Vito Villanella, está actualmente siendo investigado por el mismo delito que su esposa, lavado de activos. El cargo que se le atribuye es por haber ocultado la compra de una lujosa casa en Cieneguilla, que tuvo un costo de más de 57 mil dólares, debido a que esta propiedad no estaba inscrita en registros públicos. A esto se le suma la compra de dos terrenos en Chilca, valorizados en 78 mil 937 dólares. Ante ello, el fiscal Domingo Pérez solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho que se le dictara impedimento de salida del país por 36 meses. En la primera audiencia, el fiscal sustentó los cargos y la defensa de Marc Vito, Juliana Loza, presentó sus alegatos. Posteriormente, cuando Marc Vito tomó la palabra e hizo su descargo ante la acusación del fiscal, aludió que lo que estaban haciendo en su contra no era justicia, sino ajusticiamiento. La única razón, la única razón que encuentro que estoy aquí solamente es porque soy el esposo de Keiko. Y si esta es la verdadera razón, no perdamos más tiempo. Además, negó haber lavado dinero como se le imputa y mencionó que él tenía el derecho de transferir la propiedad de Cineguilla a quien él quisiera. En este caso, a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, involucrado en narcotráfico. Compré el derecho de un propiedad del 50% de un terreno por monto a pagar a $72,000. Parece que el fiscal no sabe que la modalidad de comprar un derecho es muy común en este tipo de proyectos. No hay posesión. Necesito terminar de pagar. Y eso no fue el caso. Antes de terminar de pagar, decidí vender ese derecho y lo transferí a una tercera persona en 2015. Ojo, en 2015, un año antes de mi declaración de 2016. Asimismo, refutó lo dicho por el fiscal Domingo Pérez respecto a la procedencia de su dinero y aclaró la incógnita de sus ingresos de más de un millón de dólares. Amigos de la prensa, aquí es una boleta de pago de IBM. Diríjase al juez. A ver, lo escuché. El año anual llega hasta $144,000. Trabajé ahí entre 2005 hasta 2011. Es siete años. ¿Sabe cuánto usted es $144,000 por siete? Por favor, diríjase al juez. Es un montón de plata, señor juez. Con los ingresos de IBM, de la logística, de la otra empresa de la logística, de agente inmobiliario, de la inversión en transporte, de la inversión en Seneguía, tuve ingresos brutos más de un millón de dólares. También aprovechó la audiencia para hacer una declaración pública de amor hacia su esposa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Si mi delito es de ser esposa de Keiko, condéname a la muerte. Yo no soy un lavador. Solo soy el esposo de Keiko y le amo con todo mi corazón. A nivel nacional y señal abierta, Vito Villanella se refirió a Keiko Fujimori como una mujer increíble. No solamente soy el esposo de Keiko, estoy muy orgulloso de ella y le amo con todas mis fuerzas. Y no solamente pongo las manos a fuego para ella, pero yo pongo mi cuerpo entero para ella, porque es una mujer valiente y muy honesta. Más de cuatro horas después, la audiencia fue suspendida hasta que el juez, Richard Concepción Caruancho, llame nuevamente a audiencia. Mientras tanto, las investigaciones contra Mar Vito por lavado de activos seguirán en curso y durante las próximas semanas conoceremos si se mantiene en el país, respaldando incondicionalmente a su esposa Keiko Fujimori.